en la siguiente noticia. Dice, problemas para Sánchez, los 27 tampoco apoyarán hoy el catalán como lengua de la Unión Europea. Atención que esto es otra de las exigencias que pedía Puigdemont. Y otra de las exigencias que yo no sé si le va a dar tiempo es aprobar una ley de amnistía de aquí al 27, señor Vera. Entonces vemos que Puigdemont, que no se fía en absoluto del señor Sánchez y pedía una serie de garantías y una ley de amnistía por anticipado. No sé si a día 27 de noviembre va a dar tiempo, por lo menos la amnistía, la lengua del catalán en la Unión Europea. Ya está visto que no. Y luego, claro, hay que ver lo demás que pide, lo del referéndum, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué garantías puede dar Sánchez? Porque Puigdemont puede caer en una auténtica trampa, en un auténtico avispero, si deja a Sánchez pues carta libre para ser presidente del gobierno. No, y además Puigdemont tiene ahí un problema. Porque él planteó, hizo un planteamiento tan extremo, tan contundente y duro, que si efectivamente ahora se deja pisotear y parece que no va a tener más remedio porque la ley de amnistía no va a estar a tiempo. El mediador ya veremos, es complicadísimo, el referéndum no va a estar. Entonces al final va a tener que hacer lo que realmente él decía que no iba a hacer de ninguna manera, que es apoyar por promesas vagas. Y bueno, lo que dijo Puigdemont, este tío no nos fiamos un pelo y hace bien en decirlo. Bueno, pero al final, como tiene tanta urgencia Puigdemont, porque es que de que él apoya la investidura y de que salga investido el presidente Sánchez depende de que él entre en la cárcel o no entre en la cárcel, a futuro, cuando sea. Entonces al final yo creo que Puigdemont va, aunque también tiene una personalidad un poco peculiar este tipo. Pero es verdad que dentro de la alegría que tenían hoy presentando todo, es verdad que no dicen el día de la investidura porque no lo tienen cerrado. Es evidente. Y lo que pedía Puigdemont, todo lo que pedía Puigdemont, que estaba humillando a Pedro Sánchez, no lo va a tener en tiempo y forma. Entonces ahí se tiene que fiar de Sánchez y Puigdemont dijo que Sánchez era un mentiroso, ¿acuerdas? En esa entrevista. Sí, sí, sí. No, bueno, es que si internamente le presionan. Es verdad que estos del Consel de la República son cuatro pelados que al fin y al cabo, pues de 90.000 que forman parte, el 1%, pues serán 4.000. Bueno, pues en fin. Ha votado el 4%. Sí, pues es. Pero bueno, pero han votado en contra. Han votado en contra, pero es verdad que no es muy representativo. Al final Puigdemont hará lo que considera oportuno. Y bueno, él también se juega a su prestigio, porque él ha puesto el listón muy alto. Si ahora traga con todo, van a pensar que esto es simplemente porque tiene miedo, que lo tiene de verdad, a ir a la cárcel. Y eso es la cuestión fundamental a fin de cuentas. Y es lo que probablemente hará que el señor Sánchez salga elegido presidente de nuevo. ¡Gracias!